Música Un fisquito de matemáticas, séptima temporada Bueno, muchas gracias Edith. Yo en este fisquito les quería contar un poco la relación que hay entre la geometría y la topología. Estas dos ramas de la matemática en su conjunto tratan de describir las formas, estudian las formas en su sentido matemático más amplio, pero lo hacen desde formas totalmente, desde el punto de vista totalmente distinto. La geometría estudia los ángulos, las distancias, la torsión de las formas. Mientras que la topología se centra en aspectos bastante más sutiles como pueden ser por ejemplo la conexión, el número de agujeros o si algo está dentro o está fuera. Entonces yo para explicar esta relación he elegido la teoría de nudos. Y la primera pregunta es, ¿qué es un nudo? El nudo matemático, matemáticamente, es una curva simple y cerrada en el espacio tridimensional. Simple quiere decir que no puede tener autointersecciones, no se puede cortar a sí misma. Y cerrada quiere decir que no puede tener extremos libres. Entonces aquí tendríamos un nudo en el espacio bidimensional. En el espacio bidimensional la teoría de nudos no es interesante, puesto que desde que manipulemos un poco el nudo va a haber una autointersección. Entonces siempre tiene que ser en el espacio tridimensional. Sin embargo, lo que sí podemos hacer en el plano 2D es representar el nudo, indicando cómo se cruza el nudo cada vez que se cruce. Bueno, pues ahora que está definido el nudo, les presento el primer nudo, el nudo gordiano de Haken. Es un nudo geométricamente complicadísimo. Tiene muchísimos retorcimientos, torsiones, giros. Parece un nudo muy complicado, pero topológicamente es el más sencillo que hay. ¿Por qué? Porque si este nudo existiera físicamente y lo manipuláramos, podríamos llegar a un nudo con forma de circunferencia o el no nudo sin ningún problema. Entonces, topológicamente es el más sencillo. Y entonces, esta forma de manipular los nudos nos va a dar una equivalencia. ¿Cuándo podemos decir que dos nudos son esencialmente iguales? Bueno, pues si tenemos un nudo y existiera de forma física y lo manipulamos, pues a todos los nudos que podemos obtener manipulando serán nudos equivalentes. ¿Y cómo traducimos esto matemáticamente? Bueno, pues el matemático Kurt Berner Friedrich Riedmeister determinó tres tipos de movimiento que dejan al nudo invariante y son los únicos que se pueden hacer. Aquí tenemos que notar que esto puede parecer que tiene extremos libres, pero realmente nos estamos fijando en un entorno muy pequeño del nudo. Así que esto está cerrado en todos los movimientos. Estos tres nudos, que no hace falta tampoco que nos centremos en cómo son exactamente, dejan el nudo topológicamente equivalente. Y todas las manipulaciones que hagamos al final van a ser una secuencia finita de estos tres tipos de movimiento que modifican su geometría, pero no su topología. Entonces, con esto podemos empezar a, por ejemplo, clasificar los nudos. Podemos poner este nudo, que se llama nudo trébol, frente al espejo. Y una pregunta natural sería, ¿podría manipular este nudo para conseguir su imagen especular? O lo que es lo mismo, ¿podemos encontrar una secuencia finita de movimientos de Riedmeister para llegar de uno al otro? Si la respuesta es negativa, se dice que el nudo es quiral. Y en una clasificación serían nudos totalmente distintos, estarían en cajas totalmente distintas. Sin embargo, este nudo, que se llama nudo 8, se dice que es anfiqueiral. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos encontrar una secuencia finita de movimientos de Riedmeister, que son estas de aquí, para llegar del nudo 8 a su imagen especular. Bueno, una cosa interesante que también se puede hacer con los nudos es sumarlos. En topología hay que tener mucho cuidado al cortar y al pegar, porque cuando cortamos y pegamos modificamos totalmente el nudo. Entonces, tenemos aquí dos nudos tréboles, cortamos con permiso de la topología un momento, y luego volvemos a pegar. Y obtenemos un nudo suma que va a heredar ciertas propiedades que tengan los nudos que se suman, pero hay otras que van a ser totalmente distintas. Por ejemplo, el número de cruces. El número de cruces de un nudo suma siempre va a ser mayor que el número que tengan los nudos que se suman. Lo realmente interesante de la suma no es la suma en sí, sino una descomposición. El problema de tener un nudo y determinar los nudos que se han tenido que sumar para que dé como resultado ese nudo. Y entonces podemos definir nudos primos y compuestos. Para relacionar un poco con los números primos, un número se dice primo si lo podemos dividir únicamente entre sí mismo y entre uno, pues con los nudos primos va a pasar algo bastante parecido. Se dirá que es primo si al cortarlo, de cualquier forma, uno de los nudos que nos salen es el nudo trivial. Este no sería primo, porque podemos encontrar este corte, y si pegamos esto con esto y esto con esto, nos va a dejar aquí dos nudos que no son triviales, por lo tanto lo podemos descomponer en esos dos nudos. Sin embargo, estos dos nudos que están aquí sí que son primos, porque si cortamos de cualquier forma, da igual el corte que hagamos, que al final si pegamos la parte sobrante siempre nos va a dar un nudo trivial. Bueno, la teoría de nudos se complica muchísimo, porque si vamos subiendo el número de cruces van apareciendo muchos nudos totalmente distintos topológicamente. Por ejemplo, este sería el único nudo de tres cruces, este es el único nudo que tiene cuatro, estos de cinco, estos de seis y estos de siete. Y si vamos subiendo el número de cruces se va complicando muchísimo y aparecen una cantidad ingente de nudos. Pero bueno, esto es solamente cuando estamos analizando un nudo, pero podríamos analizar, por ejemplo, sistemas de nudos. Estos sistemas parecen muy complicados y van a entrar en juego las topologías que tengan los nudos. Sin embargo, aquí, en estos sistemas, vamos a encontrar una bonita relación entre su geometría y su topología. Y para ello, lo primero que voy a hacer es explicar tres conceptos, que son los enlaces, los giros y los rizos. Vamos a determinar si son geométricos o topológicos y las propiedades que tienen. Si nos fijamos en este sistema de nudos, una pregunta natural que podríamos plantearnos es ¿cuál es el número mínimo de veces que tengo que cortar el nudo azul o el rojo y luego, posteriormente, volver a pegar para separar totalmente ese sistema? Bueno, en este caso es muy fácil, solo tendremos que cortar una vez aquí. Si cortamos y luego volvemos a pegar, tenemos los dos nudos totalmente separados. Este es un concepto topológico, no depende para nada de la curvatura, de las distancias ni de los ángulos que hay en el nudo. Luego, tenemos el número de rizos. El número de rizos es el número de bucles que se van formando en el nudo. Es un concepto geométrico. ¿Por qué? Porque si nosotros manipulamos este nudo, podemos encontrar una secuencia finita de movimientos de rey y máster que deshagan el bucle. Entonces, topológicamente no es interesante, pero geométricamente sí, porque aquí va cambiando la torsión. Si estamos aquí, tenemos un entero 1. Si estamos en esta situación, tendríamos el 0. Y en todas las aperturas intermedias tendríamos un número decimal. Así que este número puede ser entero o decimal, a diferencia del número de enlace, que solamente puede ser un entero. También podríamos definir el número de giros. Cuando dos nudos se están entrelazando, hay un eje central. Pues el número de giros se define como el número de veces que un nudo da vueltas alrededor de ese eje central. Por ejemplo, aquí el nudo empieza pasando por encima, y hasta que vuelva a pasar por encima, solamente lo hace una vez. Entonces, esto sería número de giros 1. Pero aquí pasa por encima y luego por debajo, y luego no vuelve a pasar por encima. Así que en este caso sería número de giros 1 medio. Entonces, este concepto geométrico, porque solamente depende de la curvatura, puede ser un entero, este también puede ser un entero y decimal, perdón, y este podría ser también entero o decimal. En cambio, este de aquí solamente puede ser entero. Bueno, pues ahora que tenemos los tres conceptos definidos, podemos dar la relación que da título al nombre del fisquito. Geometría más geometría igual a la topología, o lo que es lo mismo, número de giros más número de rizos igual a número de enlace. Pues esta ecuación tan sencilla da una relación muy fuerte, porque como hemos dicho antes, este número es entero. Así que si encontramos el número de rizos, por ejemplo, el otro número no está totalmente determinado, pero ya estamos descartando muchos valores, porque tiene que ser un número que al sumarlo con el W dé este entero. Así que tenemos una restricción muy fuerte. Bueno, pues este teorema ayuda muchísimo, por ejemplo, en biología. Si nosotros tenemos esta cadena, topológicamente o físicamente, si lo vemos mejor, es inseparable la una de la otra. Sin embargo, cuando tenemos estas cadenas de ADN, se sabe que se separan, que aunque no se pueda físicamente, se separan. Y esto se da porque hay unas enzimas que se llaman topoisomerasas que modifican topológicamente este nudo a fin de poder hacerlo separable. Tendríamos aquí, por ejemplo, el ejemplo de una de topoisomerasa que está modificando totalmente la estructura del nudo. Y entonces esta fórmula es muy útil porque cuando nosotros tenemos una cadena de ADN, podemos calcular sus rizos, sus giros y sus enlaces, y se va a verificar el teorema de White. Y cuando tenemos el resultado de esa enzima, cuando ha pasado por la topoisomerasa, que es la ha atacado, pues tenemos otro nudo, y aunque los parámetros estén cambiando, la igualdad se va a verificar siempre. Y bueno, con esto ya voy terminando, ya termino el fiscito, y espero que hayan podido ver la bonita relación que hay entre estas dos ramas, que parecen tan distintas, pero que al final son dos caras de la misma moneda. Muchas gracias. Aplausos.